Muy buenas, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos Pues bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Project Tomboy Y gente, bienvenidos de vuelta a nuestra aventura post apocalíptica favorita con Karakaula Jr Y bueno, vamos a seguir por aquí, ¿vale? tal y como lo dejamos al final del episodio anterior Con nuestro nivel 7 de carpintería, tíos, ahí está, tenemos ya nuestro nivel 7 de carpintería Eso quiere decir que ya podemos hacer las paredes buenas y los recolectores de lluvia grandes Y con eso vamos a ponernos hoy, 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 hoy no va a dar por ahí Hoy el día va a tener que ver con eso, entonces vamos a coger el hachita de mano Vale, el hacha de mano, podemos guardar el tubo metálico de aumento ahí O bueno, ni siquiera eso, hombre, bueno, sí, lo llevo ahí y ahora sí no lo tiraré al suelo, no importa Me llevo esto y me llevo la sierra, sea donde sea que la Google haya guardado Aquí, aquí, me llevo también la sierra, esta la podemos dejar ahí en la mochila Vale, hacha de mano, la sierra y yo creo que ya está, no, clavos, 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 clavos A ver, a ver dónde soltamos los clavos sueltos porque en algún lado En algún lado dejamos los clavos sueltos, ahora no recuerdo dónde es Aquí, 79 clavos, perfecto Vale, y con esto, no, con esto no, bolsa de basura también Con eso nada, las bolsas de basura las tenemos que pillar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí tenemos 8 Perfecto, ¿y por qué las estoy guardando aquí? No se sabe Venga, a la mochila A la mochila que me estoy sobrecargando de manera absurda Vale, este listo, a ver si aquí tenemos más Mira, aquí tenemos una más No sé cuántas vamos a tener, igual Igual nos hacen falta más Mira, un par de ellas Contra más recolectores tengamos mejor, eso como que no tiene un límite Vale, contra más tengamos mejor, un par de bolsas Vale Oye, ¿y si cogemos la sierra de jardín en vez de la sierra que tenemos aquí? Sí, mejor, ¿verdad? Dejamos esta y cogemos la de jardín Venga, cogemos la sierra de jardín que va a ser mejor para esto Tenemos un poco de hambre, vamos a darle de comer algo a Carajaula Antes de empezar a trabajar con la madera Me parece justo Y está un poco aburrido el muchacho también ¿Qué le vamos a hacer? Está un poco aburrido ¿Podemos hacer algo de comida así un poco chula? A lo mejor ¿Para que se alegre un poco el hombre? No lo sé, a ver qué tenemos por aquí Bueno, podemos preparar un salteado Ensalada de fruta, cuenco de judía Esto no creo que dé mucha felicidad, ¿no? Un cuenco de judía Un salteado ¿Qué os parece? ¿Preparamos un salteado? ¿Preparamos un delicioso salteado? Tenemos un millón de cosas, tío, para hacer Tenemos literal un millón de cosas Mira, tenemos zanahoria rancia, salmón rancio Vamos a empezar a añadirle cosas rancias ¿Por qué no? Luego ya lo cocinamos y a tomar viento Ahí está A tomar por saco A ver, mira, puerro, que está rancio Rancio, perdón ¿Ancio? He dicho que está rancio Le añadimos... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Zanahoria rancia ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Un poquito de sal también, claro que sí Un poquito de sal Un poquito de pimienta también Alegría para el cuerpo, venga Que no falte de nada Aquí tenemos pasta de tomate Mira, mazorca de maíz rancia Para adelante Claro que sí Tu mazorquita de maíz rancia Eso siempre sienta bien Y... Y... Un calabazo sin rancio También está estupendo Un calabazo sin rancio No hay ningún problema Y ya está Yo creo que con esto, tío Vamos en barco Yo creo que con esto Vamos en barco Vamos a venir aquí Trincamos la sartén Aquí salteado de laverno Lo metemos ahí dentro Ponemos aquí para ver el estado Encendemos Vamos a acelerar un poquito el tiempo Vale, ahí Perfecto Lo sacamos Y apagamos el horno No vaya a ser que se los incendie media casa Y esto quita hambre Quita sed Quita aburrimiento Quita infelicidad Es que esto es una maravilla, tío Pero hambre menos 61 Es demasiada comida Eso es demasiada comida Vamos a comer la mitad, por ejemplo Vamos a comer la mitad Con que comamos la mitad de esto Ya os digo yo que vamos en barco Ahí está Hemos comido la mitad Bueno, tampoco te creas, eh Vamos a comerlo entero ¿Qué cojones? Venga, vamos a comerlo entero Y dejamos aquí ya la sartén también Así no tenemos que andar cargando con ella Me parece buena idea Qué pedazo de salteado Se está trincando con la jaula, tío Buah No se lo salta un torero Espectacular Espectacular De hecho, espérate La sartén grill Vamos a meterla en la otra En la otra encimera, por si acaso Vale Súper comido Lleno de reventar Lo único que está aburrido En peligro de entristecer Está este hombre aburrido, a ver Vamos a que leo un libro un momento Antes de irnos Porque es que él es Es maniático hasta en el apocalipsis Nuestro colega carajao la junior Es lo que hay A ver, cuidado Bueno, no hay nadie A ver, cuidado No hay nadie Bien Eh, ¿qué necesitamos? Ostras, espérate ¿Sabéis una cosa que se me ha olvidado? Pequeño detalle El martillo Es un pequeño detalle Pero necesitamos el martillo también Wait a moment ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde lo hemos dejado? Armadena Martillo aquí Vale Ya estoy, yo digo ¿Hemos dejado el martillo en algún lado? Sí, ahí Ahí hemos dejado el martillo Venga Porque me gustaría saber exactamente Cuánta madera necesitamos para todo esto Carpintería Mobiliario Recolector de lluvia Este es el bueno Son cuatro tablones Podemos ir y talar madera O empezar a recoger los tablones De casa del vecino De todo lo que desmontamos Yo creo que es buena idea, ¿verdad? Así aprovechamos Así aprovechamos un poco todos los restos Venga, vamos a ir cargando tablones Hemos dicho que son cuatro por cada recolector A ver cuánto podemos cargar Bueno, no va mal, ¿eh? No va mal Aunque ya estamos bastante cargados Cargamos uno extra por ahí Cargamos otro extra por aquí Vale, ya estamos bastante cargados Llevamos dos encima Y cinco aquí Uy, estamos muy, muy cargados ahora mismo Espérate Espérate, tengo que dejar un tablón por lo menos Ahí, si no, no me puedo ni mover Si no dejamos por lo menos un tablón Es que no me puedo ni mover No sé, me gustaría cruzar por aquí Pero claro, teniendo en cuenta Los setos de la muerte Pues yo ya como que no me fío ¿Sabes? Prefiero dar una vueltecita un poco más larga Aunque me haga daño cargando Pero prefiero dar una vueltecita más larga Hasta mi parte de atrás de la casa Hasta mi patio trasero Vamos a montar los recolectores ahí Porque ahí es donde vamos a hacer los cultivos Si algún día lo hacemos Y no morimos antes Esta es la parte donde vamos a hacer Todo ese tipo de cosas Entonces tener aquí el recolector de lluvia Como que es lo correcto, ¿vale? Es lo correcto Y no vamos a andar más Vamos a quedarnos aquí Mobiliario Recolector de lluvia del tocho Venga Ahí Vamos a empezar Venga Saca todas las cosas Vamos a empezar a poner el primero A tope Y ya no tenemos más ¿Verdad? No Me quedan dos tablones Que vamos a soltar aquí en el suelo Ahí Soltamos un par de tablones Y vamos a por más a casa del vecino En un momento Bueno Va a ser una labor ahora Un poco tediosa Pero Bueno ¿Qué es lo que hay, tío? Es que prefiero esto que talar Porque como no tenemos Un hacha de leñador buena Lo que tenemos es un hacha de una mano Eso es bastante malo, ¿vale? Igual ustedes no os hacéis la idea Pero eso es bastante malo Ah, mira Esta puerta no la desmontamos Al final Esta puerta no la desmontamos Pensé que la habríamos desmontado Pero no Esa puerta no la desmontamos Vale Un par de tablones por aquí Aquí teníamos bastante más Buah Bastantes más Ya te digo Vale Tenemos cinco tablones Y uno extra Que nos podemos llevar encima Y esto es lo máximo de peso Que podemos llevar Ahí Esto es lo máximo de peso Ya más que esto No podemos llevar Con esto tenemos que ir pegando Los viajes Como vayamos pudiendo Y eso Eso es así Eso es así No sé si arriesgarme a cruzar el seto, tío No No me atrevo Tengo malas experiencias con el seto Bueno, yo no Carajo, la junior Tiene malas experiencias con el seto Le ha cogido un poco de miedo Muchachos Es razonable También os digo Es razonable Después de que un seto de estos Tensarte el cuello Me parece bastante razonable También sus dudas Sobre los setos Mortales ¿Qué os cuento? ¿Cómo vamos de peso? Bueno Daño leve Mientras sea leve A ver Carpintería Mobiliario Vamos a por otro Recolector de lluvia Ahí Vale Y nos da para un tercero Mira Que maravilla Que maravilla Por favor Nos quedan seis bolsas de basura Nos quedan seis bolsas Que eran cuatro las que utilizaba Cuatro Es decir Que todavía podemos hacer Un recolector más No me queda ni un tablón Hemos utilizado todos, ¿no? Si podemos Podemos hacer un recolector más Vamos a buscar Los tablones que nos hacen falta Ostras, tío He pasado otra vez del seto Sin darme cuenta Eh... Cuatro tablones Cuatro tablones Y cuatro bolsas de basura Así son cuatro y cuatro Vale Ok Ok Aquí tenemos tres de ellos Y falta uno Que aquí no hay más No, no 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 va a haber ninguno más, ¿verdad? Aquí abajo Supongo que no Supongo que vamos a tener que ir arriba Supongo que vamos a tener que ir arriba Mira, aquí hay uno Aquí hay un tabloncito extra Y nos llevamos justo lo que necesitamos Ahí está Ya nos podemos ir Ya nos podemos ir Y terminamos el último recolector de lluvia Que vamos a poder poner de momento Hasta que tengamos más bolsas de basura Luego pondremos más Pero de momento Con esto Pues ya cuando llueva por lo menos Vamos a empezar a tener un poco de agua Ahí almacenada Que siempre está bien Siempre mola Siempre mola bastante tener aquí Los recolectores de lluvia A ver Carpintería Mobiliario Recolector de lluvia Ahí Ponemos el último en este lado Arreando Ya tenemos cuatro recolectores de lluvia Que no está mal Esto almacena bastante agua Así que Mola Tenemos ya cuatro recolectores A partir de ahora cuando empieza a llover Por lo menos nos sirve de algo Nos jode un poco el día Y el personaje Pero sirve de algo Y lo que yo os decía en el episodio anterior Es que podemos cortar la calle Y hacerla para nosotros Podemos poner vallas aquí Por ejemplo Podemos poner un murito aquí Y poniendo un murito aquí Y otro murito en el otro lado de la calle En la entrada Podemos hacer que toda la calle Sea para nosotros Y tener por ejemplo Esto de aquí de coche Para ir subiendo mecánica Sin que nadie nos moleste Sin que nos molesten los zombies Bueno, nadie Nadie Como si fuera a venir aquí Sabes yo que sé Brad Pitt A saludarte No, no, no Para que no nos molesten los zombies ¿Qué os parece? Yo creo que es buena idea, ¿verdad? Yo creo que es buena idea, tío Creo que puede estar bien Mejor que cerrar nuestra propia casa Podemos cerrar la calle entera Y hacer esto como un barrio privado Para nosotros A ver, voy a dar una vuelta por aquí Y no vaya a haber zombies No parece, ¿no? No parece Es que no me fío ni un pelo Vaya Venga, vamos a talar este árbol Con el hache de una mano Va a ser un poco lento y doloroso Pero Y espero que no me asuste ahora ningún zombie Por favor Venga Ahí está Tiramos el primer árbol Perfecto Y tenemos cuatro troncos ¿Cuántos ¿Cuántos podremos llevar encima? Una buena pregunta Supongo que vamos a llevar un par de ellos No me voy a calentar mucho tampoco Un par de ellos Uno Solo cabe uno en la mochila ¿Por qué? Por el tubo metálico Las bolsas de basura ¿Qué es lo que pesa tanto de ahí? No lo sé Ahora lo comprobaremos Voy a llevar un par de troncos De todas formas Uno encima Vale Como no está muy lejos Lo podemos dejar aquí Y ya está ¿Vale? Pero me gustaría saber ¿Qué cojones es lo que pesa tanto? Un momento A ver Voy a dejar el tubo metálico Vamos a dejarlo aquí En el portamaleta del coche Las bolsas de basura Vamos a dejar todo lo que nos sirva ahora mismo Incluso el bate de béisbol Incluso el bate de béisbol Podríamos dejarlo Pero bueno No me fío La verdad ¿Para qué os voy a engañar? No me fío de dejar el bate de béisbol Por ahí en ningún lado Venga Nos llevamos estos dos troncos Ahora sí caben en la mochila Vale Perfecto Perfecto Los dejamos aquí en el suelo Con los otros A ver Aquí Dejamos todos los troncos Vale Y ahora vamos a cerrar Vamos a cerrar todos los troncos Que hay en el suelo Aquí Le damos a cerrar troncos Todos Perfecto Y sacamos 12 tablones No está mal 12 tablones Ahora 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 Tenemos que poner estos marcos de pared Tenemos que poner estos marcos de pared Y no llegamos desde aquí Así que vamos a tener que empezar a trincar tablones Venga Los que quepan en la mochila Para adentro Y vamos a empezar a poner aquí El marco de pared Pared Marco de pared Desde aquí ¿Vale? O uno más para adentro No lo sé No lo tengo claro Voy a poner uno más para adentro Por si acaso No me fío Voy a ponerlo desde aquí Ahí Vamos a empezar aquí Y aquí lo que haré será una puerta ¿Vale? Haré una puerta No sé si normal O una puerta doble No lo tengo muy claro Pero haremos una puerta Ese es un poco el objetivo Venga Hacemos el segundo marco El tercero Ahí está El tercer arbolito Venga Ha caído Tres troncos Para adentro No sé si llevarme el último en las manos No me atrevo Tío No me atrevo Me voy a reventar No me atrevo No me atrevo Vamos a dejar ese ahí Como de todas formas No me va a hacer falta ahora aquí en este lado Lo podemos dejar ahí Ya está Tampoco pasa nada Venga Dejamos estos dos troncos en el suelo Ahí Vamos a darnos la vuelta Para echar un vistazo siempre a la parte de atrás Por si viene algún zombie Y ahora que ya lo tenemos todo Carpintería Pared Marco de pared Bueno en verdad Si nos va a hacer falta Dicho que no nos va a hacer falta Si nos va a hacer falta Tengo que volver a por él Porque claro Estamos haciendo solamente los marcos Falta la propia pared Pequeño detalle ¿Sabes? Venga Hacemos ahí otro Y hacemos el último Ya tenemos todos los marcos No tenemos la pared Solo tenemos los marcos Pero bueno Ahí está Por algo se empieza ¿Verdad? Nos ha quedado un tablón aquí Nos ha quedado un tablón ¿Cuánto cuesta hacer la pared? Padres de madera de nivel 3 Dos tablones Bueno Bueno No está mal Dos tablones No es como muy loco Pillamos este tronco El personaje está todo reventado Amigos Nuestro querido Carajalas Junior Está todo reventado Vamos a soltarlo en el suelo Venga Lo acerramos Para adelante Y tenemos cuatro tablones Que nos va a dar Para un par de paredes Tampoco es para venirse muy arriba Nos va a dar para un par de paredes Pared de madera de nivel 3 Cuesta lo mismo ¿Verdad? Sí, cuesta lo mismo Cuesta lo mismo Lo único es el nivel de carpintería El de nivel 2 Es el nivel de carpintería 4 Y el de nivel 3 Es el nivel de carpintería 7 Y es bastante mejor pared Que supongo que tiene más puntos de resistencia Supongo que no es solo estético A ver Vamos a poner este otro aquí Y ya está Ya no podemos hacer más nada De momento Ponemos aquí el primero Aquí la siguiente No sé si nos va a dar Para hacer el otro lado Porque este pobre hombre Pero oye Este lado parece que lo vamos a manejar Más o menos bien Ahí está Mira Perfecto Ahora nos quedan estos dos troncos Vamos a cerrar Ahí está Venga Pillamos los troncos O sea los tablones Pillamos los troncos Pillamos los tablones En este caso Pared de nivel 3 Venga Ahora vamos a hacer esta otra pared de nivel 3 Y nos queda una más Que podemos poner Esta de aquí Mira Más uno de carpintería Ya tenemos nivel 8 Tíos Nivel 8 de carpintería Ahí está Ahí está Nivel 8 de carpintería Pero no tenemos el bonificador Hmm Merece la pena perder el día entero Leyendo un libro Yo creo que sí ¿Verdad? Por el bonificador Aunque ya no es muy importante Porque creo que ya no hay ninguna meta Que conseguir Creo que lo más difícil Digamos Se alcanza con nivel de carpintería 7 Creo que más para adelante Ya da igual Todo Pero Me da mucha pena Tío Perder puntos Pudiendo obtenerlo Yo que sé Soy así Soy así Así que Venga Vamos a perder el día Leyendo Yo creo que ya Nivel 5 Seguramente perdamos todo el día Pero merecerá la pena Bueno Se nos acaba de romper el hacha Estupendo Se nos acaba de romper el hacha Chavales Así que Game over No podemos seguir talando Ni podemos terminar de cerrar Ni esto siquiera Ah Bueno Con tablones de la casa de al lado Podríamos Supongo Supongo que sí Quedan más tablones por aquí Que deben de quedar Bastante más tablones Podríamos hacerlo A ver Voy a echar un vistazo antes No vaya a haber entrado algún zombie por aquí Sin darme cuenta No parece No parece Pero bueno Por si acaso Por si acaso Vamos a ir preparados Mira Cuatro tablones Me vienen muy bien Aquí tenemos otro Vale Y de esta manera Pues no tenemos que talar Simplemente tenemos que desmontar Las casas de los vecinos Es otra forma de verlo Aquí tampoco tenemos tablones Pero aquí sí Ah Ya no me cabe más Vale Pues me lo llevo en las manos Venga Va Y ya está Ya no cargo más Ya no cargo más Que ya vamos cargados como una mula Con esto ya no puedo ni correr Si no quiero partirme la espalda En siete pedazos Ya no podemos correr Mierda Bueno No importa Va El objetivo es terminar Aunque sea la parte de abajo Aunque sea la pared No sé si la puerta nos va a dar Supongo que sí La casa tiene bastantes tablones Dentro de todo lo que desmontamos Pero por lo menos la pared Por lo menos terminar esto Y dejarlo ahí Y ya luego Lo que podemos hacer Es pues Buscar algún sitio Donde podamos encontrar algún hacha No lo sé Supongo que para eso Vamos a tener que seguir saqueando casas Supongo A no ser que haya alguna tienda de ferretería O alguna Algún almacén O alguna cosa Eso no lo sé Lo podría mirar en el mapa Podría mirarlo en el mapa Lo que pasa es que No me suele gustar mirar en el mapa Por no hacerme spoiler Pero Igual debería Mira La pared la hemos terminado Vale La pared la hemos terminado ¿Qué me queda? Nada No me queda ni un tablón No me queda ni un tablón ¿Cuánto es para la puerta? Puerta Puerta de madera Son cuatro tablones Sí Tenemos todo lo que hace falta Son cuatro tablones Venga Vamos a pillarlos en un momento Vamos a pillarlos en un momento Tío Y por lo menos dejamos Dejamos la parte de abajo De la calle ya cerrada Por lo menos tenemos esa tranquilidad De que por la parte de abajo Mientras veamos que la pared está entera Pues no nos están entrando ¿Vale? Por lo menos eso que nos llevamos Yo que sé A ver Aquí un par de tablones Y ya solo nos faltan Un par más Uno más Por aquí Venga Y el último El último Este mismo Para adelante Para adelante Ya tenemos los cuatro tablones Venga Vamos a poner esa maldita puerta Y cerramos toda la parte de abajo Ya solamente nosotros Podemos acceder Y en el caso de que accede algún zombie Pues veremos la pared rota La puerta rota Lo que sea Lo único que me preocupa Como ya dije la otra vez Lo único que me preocupa Y bastante Es el hecho de que a lo mejor Spawneen los zombies Dentro de la calle O dentro del barrio Sabéis que puedan spawnear En la casa del vecino O en la casa del otro vecino Eso es lo que me preocupa un poco Porque si eso ocurre Muy a menudo Esto de aquí es inútil Esto de aquí sería para nada Espero que no Espero que no Pero no las tengo todas conmigo A ver Vamos a poner aquí La puerta Ahí está 100% cerrado 100% cerrado Chavales Porque se ve esto de otro color Es un poco feo Esto es un poco feo Bueno Que le vamos a hacer Es lo que hay supongo Pero ya está Ahí tenemos nuestra puerta Y tenemos esto cerrado Y nos aseguramos De que por el sur Ya no vienen zombies de fuera A lo mejor spawnean dentro Pero ya de fuera No van a venir ¿Sabes? Eso que nos llevamos Eso que nos llevamos A ver Me llevo el tubo metálico Me llevo las bolsas de basura Y vamos a volver para arriba A soltar todas las cosas de carpintería Bueno Son las 2 y 10 de la mañana Del día siguiente gente Y me he leído el libro de mecánica ¿Vale? El libro de mecánica Para los niveles 1 y 2 Ya está leído ahí El bonificador al completo Y a ver He visto donde hay una tienda de eso Y A ver Está más o menos cerca Pero va a ser complicado llegar Porque está más o menos En la zona del centro De hecho De hecho Cuando la he visto en el mapa Creo que alguna vez Hemos pasado por ahí O cerca de por ahí Así que Bueno Alguna vez hemos pasado cerca Sin darnos ni cuenta De que estará la tienda O sin haberla visto No sé cuál de las dos cosas Pero Desde luego no lo sabía Vale Ahí no hay nadie Vamos para allá No Vamos a ir tirando Para la zona aquella del centro No sé si va a darme el coche Nada Supongo que no Por hacer menos ruido Supongo que no merece la pena Supongo que Va a ser mucho ruido Vamos a ir andando Es que claro Aquí va a haber respawneado Muchos zombies Va a haber respawneado Muchos zombies Porque es normal Hace tiempo ya que limpiamos esto Es una cosa bastante razonable Que empieza a volver a haber zombies Por aquí Pero bueno A ver Si nos encargamos de ello Pues bien Eh tú Espabilado Venga No quiero gastar el bate Si no es necesario Vale Tenemos chaqueta de cuero Un cuchillo para pan Nada Y este Y el universitario Mira el universitario Tú Mira el universitario Qué cachondo Venga al suelo Hombre Que llevas mochila y todo No me jodas Vale Y ahora aquí tenemos Antonia A ver Antonia Ahí Ahorreme un poco de bate No sea desagradable Mapa de Louisville Mapa de Roswood Nada de esto no sirve para nada Una cartera Nah De aquí no me voy a llevar nada Pero efectivamente Era universitario Llevaba una chaqueta universitaria Llevaba chaquetita universitaria Vamos a alejar el zoom Vamos a alejar el zoom Aquí Y no nos vayamos a encontrar Grupo Ostras Ostras Tío Se han puesto todo en la entrada Del parking del Giga Mar Hay que tener mala baba Hay que tener mala baba Pues no me apetece limpiar eso Para ir a donde voy No os voy a engañar No me apetece limpiar eso Para ir a donde voy A ver si podemos acceder por aquí abajo Ostras Y además migrando Mira Además como voy moviéndose para acá Nada No vamos a poder esquivar Todo esto De ninguna manera Va a ser imposible Esquivar a todos Bueno Espérate Porque se van moviendo Por ahí Igual Ostras Ya me han visto eso Creo Bueno Ya me han visto eso Y me han visto esto Vale Hora de correr Hora de correr Y largarse de aquí Ostras La cantidad de zombies Que hay por aquí Chavales Esto es de loco Han vuelto a spawnear Un montón Todo esto Lo habíamos limpiado entero Todo esto Lo habíamos limpiado entero Día triste Día triste Con todo lo que habíamos limpiado aquí Bueno A ver Si podemos perderlo Aunque sea a base de correr Si podemos perderlo Ya me vale Vale Mira Ahí hay un zombie dentro Ostras La madre que me parió Tío Creo que la tienda es esta Creo que la tienda es esta Pero mirad esto Esto es de loco Hostia Esto es totalmente de loco Nah Aquí no hay nada que hacer Vamos a ver si podemos perderlo Metiéndonos en algún edificio De por aquí Pero esto es totalmente Ostras No pinta bien Esto ahora mismo Así en general No pinta bien A ver Igual podemos perderlo Por aquí dentro Igual si me meto Por aquí dentro Podemos perderlo También No sé lo que me espera Vale Mira Bolsa de basura Ya que estamos Ya que estamos No Me llevo bolsa de basura Y un montón de comida Podrida Claro que había aquí Aquí había un montón de comida Pero está todo podrido ya Bueno leche evaporada Pero nada Mierda Ya lo que queda es mierda aquí Ostras Me han pillado Me han pillado por ahí Me voy Me largo Maldita sea Tío Que mala suerte Buah Que mala suerte Colega Pero es que está todo petado De zombies Es que vaya para donde vaya Es que vaya para donde vaya Es una cosa de loco Mirad esto Mirad eso Que siguen viniendo Nah Esto es de locos No puedo con 5 zombies Aquí en esta esquina No puedo moverme Con 5 zombies Aquí en esta esquina Es absurdo Y mucho menos Con esta cantidad Que viene ahora ¿Qué hacemos tío? No creáis Que tengo muy claro Que hacer ahora mismo Con mi vida No lo creáis Ostras Es que hay zombies Para donde vaya Tío A ver Si podemos ir despejando Aunque sea el centro De la plaza Quedándonos en el centro Pues de algo Nos servirá Pero claro No hay que perder tiempo Porque van a seguir viniendo ¿Veis? No hay que perder tiempo Vale Parece que solo viene esta De momento Yo no me voy a mover de aquí Si no es necesario Vaya Venga Le reventamos la cara Ahí está Si no es necesario Son muchos tío No me voy a acercar ahí De coña No me voy a acercar ahí Ni de coña Pero ni de coña Es lo que os dije Es una zona que está cerca Pero es chunga de cojones Es chunga de cojones Se escuchan golpes Ostras Y esto encima Está cerrado Vaya mierda Buah Abrimos aquí Abrimos al zombie Que están cerrados Solo para que no nos pegue un susto Venga carajado La que tú puedes Venga va Vamos a abrir Ah Está cerrado Está cerrado Qué mierda tío Es una mierda El hecho de que esté cerrado Pero una mierda grande Porque Si parte la puerta Esto es cristal Puedes partir la puerta Y aparecernos aquí Y no enterarnos Muy mala noticia Esa ¿Qué hacemos? Intento entrar por la ventana Intento entrar por aquí Solo para matarlo A tomar por saco Igual ha sido un poco suicida Pero creo que era la mejor opción Que teníamos Para que ahora no nos molesten Aquí dentro Vale Iba a decir Para que no nos molesten Aquí dentro Si es que no hay nadie Allá adentro No, no parece que haya nadie Bueno Ahí tenemos un par de armaritos De esos De mecánica Pero no tiene nada Mascarilla Antipolvo Dinero Un extintor No sé para qué cojones Nos va a servir un extintor Pero bueno Me lo llevo Libros de carpintería Guías para vehículos deportivos Mira Revistas de electrónica Un par de libros normales Electricidad volumen Un 5 Libros de esos No me interesa mucho Oye Estas luces igual No sé si las podemos llevar Sí Nos podemos llevar estas luces Podría ser interesante Tener un par de focos De estos Podría ser interesante Tener un par de focos Fuera coña Tenemos en serio En esta estantería Tenemos un par de pantalones vaqueros Bueno Pues nada Me lo llevo para los parches Me lo llevo para los parches Caja de tornillos Los tornillos no los he utilizado nunca Creo que ya lo he dicho alguna vez Los tornillos no los he utilizado nunca Llave para tubo Creo que tenemos Pero bueno Creo que tenemos Esto nada Aquí nada Y aquí nada Un tablón tío En la estantería Un tablón Estupendo Asada de jardín No sé si tenemos Me la llevo Abono ecológico Ah Supongo que siempre podemos tirarlo luego Supongo que siempre podemos tirarlo luego Sierra de jardín Pala de jardinería Semillas Llave inglesa Sierra Inflador de neumático Martillo Caja de clavos Esto me la llevo Y aquí Camisa de leñador Vaquero Nada Nada tío Verás que no vamos a encontrar un hacha Camisa vaquera Caja de clavos Bueno mira Cinta americana Algo es algo Algo es algo Que no se consuela porque no quiere Destornillador Llave inglesa Pala de jardinería Martillo de bola Chapa metálica Me la llevo Martillo de bola Yo creo que pa' qué ¿No? Barra de metal Aquí que tenemos Sierra de jardín Palanqueta Destornillador Nada Nada tío Ni un hacha Colega Bueno Tenemos tres paquetes De semillas Ni un hacha Tío Destornillador Nada Ni un hacha Ni un hacha Y tres de cinta americana Esto es todo lo que hemos encontrado Si os digo la verdad Un poco decepcionado No os voy a engañar Un poco decepcionado Yo que sé Me puedo llevar el martillo de bola Un poco decepcionado Tío Con lo complicado Que es llegar aquí Y meterse No me convence En nada Lo que nos hemos encontrado Me parece un poco mierda Me parece muy mierda De hecho De hecho Me parece muy mierda Todo lo que nos hemos encontrado Yo que sé Me voy a llevar una caja de tornillos No sé pa' qué sirven No sé si sirven pa' algo Si quiera Pero Y el foco este ¿Cuánto costará? A ver Voy a apagarlo ¿Cuánto costará O sea En peso Quiere decir ¿Cuánto pesará? 15 ¿No? Parece que pesa 15 En la mochila no cabe En la mochila no cabe Porque claro La mochila prácticamente Eso es todo el peso Que puede llevar Vale Pues nada Vamos a tener que quitarla Vamos a tener que dejarlo aquí Otra vez Y ya está Algún momento que vengamos A lo mejor con la mochila vacía Lo podríamos hacer Pero ahora mismo Ahora mismo Con lo que llevamos No A pesar de que no llevamos Nada especialmente útil Porque esa es la verdad No llevamos nada especialmente útil Qué mierda tío Qué mierda Es que esperaba Esperaba encontrarme ahí Un hacha O yo que sé Más cinta americana Más rollo de eso Pero No hemos encontrado Casi nada En verdad No hemos encontrado Casi nada Y ahora va a ser Bastante divertido Volver a casa Bueno Nos terminamos La lata de comida Que estábamos Comiéndonos aquí Una lata de carne Enlatada Espérate un momento Vamos a dejar la lata aquí Vamos a dejar la lata Junto al resto Ahí Perfecto Y nada Lo podemos dejar por aquí Ya por este episodio Gente Yo creo que ya Por el episodio de hoy Tiempo cumplido Más que de sobra Nos lo hemos currado Bastante Vale Y en el siguiente Pues no sé O iremos a los almacenes Por un hacha O si logramos Reparar bastante El hacha que tenemos Con la cinta americana Que hemos traído Pues Cerraremos el otro lado Del barrio ¿Vale? El objetivo final En el episodio de mañana Digamos El objetivo final Si es que no nos vamos A los almacenes Porque si nos vamos A los nuevos almacenes Eso da para un episodio Seguramente por sí solo No me quiero imaginar La cantidad de zombies Que puede haber allí Estoy temblando ahora mismo Pero Si no Pues cerraremos En la parte de arriba Del barrio Como digo Este sería un poco El siguiente objetivo grande Pues nada Gente Con Carajaula Junior Aquí en casa Preparado para descansar Y dormir un día más Lo dejamos Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Chao